La Fórmula 1 ha empezado como mucha gente esperaba. Max Verstappen se ha llevado las dos primeras victorias y Red Bull no tiene un rival con el que competir en estos momentos. Jeff Dodds, director ejecutivo de la Fórmula E, ha comparado su competición con el Gran Circo y ha dicho que no le tiene nada que envidiar porque la suya mantiene la competitividad. «Nosotros estamos muy centrados en mantener nuestra gran naturaleza competitiva», aseguró. El británico se ha defendido de las críticas que recibió tras decir que estaba seguro de que Verstappen ganaría este Mundial y ha sacado pecho después de haberse disputado la carrera en Jeddah. «Mucha gente dijo en ese momento que no tenía argumentos para pensar así, pero mira, ya lleva dos victorias en dos carreras. Ahora parece que la pregunta es si puede ganar las 24 y no queremos ser ese tipo de deporte», concluyó Dodds. El director ejecutivo ha mandado un aviso a la F1, diciendo que está en riesgo de perder a los aficionados si no hay más competitividad, algo que ellos tienen en su Mundial. «Sabemos que a los aficionados nos encanta la competitividad y cuando empieza a irse, los aficionados desaparecen», ha expresado. «Nosotros Naviguanos 내� zwei donadores estaban en riesgo a la mejor parte del planeta». La F1 La F1 La F1 La F1 La F1 Gracias por ver el video.